La rueda de prensa sobre la decimoquinta edición de la Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas tuvo lugar esta mañana en Granma, evento dedicado esta ocasión al 170 aniversario del natalicio de José Martí y a María Arjona Pérez en su centenario. El día 16 hay actividades pre-evento, dos cursos, la doctora Ana Esther C. Peroacán que va a tratar sobre toda la conservación de metales y por la tarde en las ruinas del incendio aquí en la Plaza del Himno, el arquitecto Vicente Alejandro Ortega Cedillo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México va a abordar todo lo que es la conservación en madera que son cursos pre-eventos muy importantes porque capacitan a nuestros especialistas y otros interesados en estos temas tan significativos que es la conservación de los bienes patrimoniales. Rosa María Rodríguez García, directora del Centro de Patrimonio Cultural y presidenta del Comité Organizador del evento se refirió a la huella del proyecto en todo el patrimonio cultural y su quehacer científico en la conservación y preservación del intercambio cultural patrimonial. Para la concreción del proyecto científico cuentan con un programa que incluye interacción cultural, ceremonias, exposiciones, visita al Monumento Nacional dos Ríos en el municipio de Jiguani. Tendremos cinco comisiones, una que va a abordar las colecciones, que es el nervio central de los museos, otra que va a tener que ver con toda la conservación, protección del patrimonio, los monumentos, los sitios históricos, los entornos urbanos, la arquitectura. También vamos a abordar en una tercera comisión el patrimonio inmaterial, con un especial énfasis en lo que es la cuentería popular que es tan enriquecedora en la tradición y en la identidad del pueblo cubano. Vamos a abordar una cuarta que tiene que ver con toda la modernidad, me refiero a la globalización, la informatización, el desarrollo cultural en estos ámbitos y también muy importante el pensamiento histórico que viene desde Simón Bolívar, José Martí y al comandante en jefe Fidel Castro para dar una visión más generalizada de cómo se ha movido también el pensamiento de la cultura tanto cubana como caribeña, latinoamericana y universal. Y una quinta que es también de gran significación, que tiene a la escuela como centro de su relación con los museos. Recordemos que la escuela es el principal centro cultural de cualquier comunidad. El evento tendrá lugar del 17 al 21 del presente mes en Bayamo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.